buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos jorge javier vázquez paraba hoy sálvame para pedir perdón si jorge javier tenemos que decir que lo hemos visto la tarde como hacía muchísimo tiempo que no lo habíamos visto cabizbajo triste sereno para decir nosotros sereno y es que jorge javier ha pedido disculpas y se ha dirigido a todo el público de tele 5 por como sabemos primeramente la marcha de kiko porque kiko ha salido diciendo que ya se va a marcha del programa que está muy mal que está saturado que ha tenido muchos problemas porque ha perdido a gente que quería mucho pero no solamente por eso sino que además imaginamos que serán más cosas que se le habrán acumulado y jorge javier ha pedido disculpas porque kiko de repente se ha puesto muy mal ha empezado como a llorar y se ha tenido que ir del plató pero jorge javier le ha disculpado por las formas de irse y no solamente eso sino es que además se ha disculpado con la audiencia porque ha dicho que cree que sálvame está pasando por el peor momento de su vida nunca habían pasado una época en sálvame como la que están pasando ahora y piensa que la única forma que tiene es de pedir disculpas porque algo no estarán haciendo bien ha dicho jorge javier que lo fácil en estos momentos es abandonar el barco lo fácil en estos momentos es decir ale me voy me lo me tomo un tiempo sabático hasta que esto mejore o hasta que esté mejor vale pero como ha dicho él yo he pensado muchísimas ocasiones en abandonar y en irme porque no me encontraba bien ya no por el programa pero pienso que ahora mismo abandonar esto no sería lo lógico porque hay que estar también aquí gemas lópez entonces interviene también para decirle que no todo el mundo tiene la suerte de kiko hernández por ejemplo que puede decir ahora estoy ahora me voy ahora vengo me tomo un año sabático descanso me pongo la gente no se puede prometer el lujo de ponerse mal ha dicho gemas lópez nosotros somos unos privilegiados o bueno o por lo menos las personas que lo hacen sea como sea aunque ha sido un poco enmascarado con el tema de kiko tenemos que decir que jorge javier esta tarde no se encontraba bien sabemos que las otras audiencias no son buenos para mediaset sabemos que lo están pasando francamente mal y ellos no son tontos saben perfectamente por lo que es saben perfectamente que metieron la pata en su día y que ahora están pagando muchísimos platos rotos la verdad es que hemos visto que jorge javier no lo está pasando nada bien ya van a perder a otro de sus grandes colaboradores como era kiko y esa grande tarde donde estaba la queridísima mila siménez me parece a mí que va a ser muy pero que muy difícil volver a recuperarlas en sálvame sálvame se han pasado tres pueblos si pidiesen perdón y pidiesen disculpas por muchas cosas que han hecho y retomarán muchísimos temas que tienen apartados en la cuneta sabiendo ellos que son el tema en ese caso del día pensamos que ganaría un poquito más pero claro es normal aún les queda su dignidad de decir yo soy aquí el que llevo razón en todo y nosotros tenemos nuestras santas narices de hacer lo que queremos pues ahí tienes tus santas narices de que lo que siembras recoges y nosotros aquí en choni chanel agradecemos siempre 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 vuestros comentarios sí 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 que estamos cosechando para recoger muchísimo pero que muchísimo a tu lado porque nos encanta escuchar vuestros comentarios que a veces os gusta más que a veces os gusta menos que a veces os enfadáis un poquito pero bueno de eso se trata nunca llueve a gusto de todos y lo importante es pasar un ratito bien dar vuestra opinión y siempre por favor de la mejor manera y por supuesto muy pero que muy educada porque ya sabéis todos que en choni chanel somos todos muy muy pero que educados gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa